Hola, yo me llamo Valentina de Cocina Mejor y hoy les voy a hacer un ejercicio. Bueno, este ejercicio es para entrenar el paladar. Mucha gente no sabe cocinar porque cuando prueba algo no sabe ni siquiera qué es, no sabe identificar si es dulce, amargo o algo. Entonces con este ejercicio vamos a entrenar el paladar para saber en cualquier comida si es dulce, salada, amarga, bueno, etc. Bueno, vamos a empezar poniendo todo lo que yo encontré en la cocina, muchas de las cosas que encontré en la cocina para probarlas. Vamos a empezar con esta que es una mayonesa, entonces vamos a ponerla en un cubito. Vamos a echar también vainilla. Vamos a echar de esto que es aceite de ajonjolí. Vamos a sacar esto que es un tapón. Vamos a echar poquitico. Vamos a echar... Esto es una salsa. No sé qué es, pero la idea es no saber qué es, sino que probar y saber a qué sabe. Como pueden ver, esto es como muy espeso. Vamos a echar poquitico. Bueno, este es... No sé, pero lo voy a echar también para probarlo. Voy a voltearlo y voy a cerrar los ojos y voy a empezar a probar. Bueno, voy a empezar con este de acá. Este sabe dulce y yo creo que es miel. Bueno, voy a seguir. Este es muy maluco, sabe como un poquitico de ácido y es muy fuerte. Y creo que es vinagre. Este sabe más bien como dulcecito y no es tan fuerte. La verdad no sé qué es. Este es muy ácido y un poquito picante. Y creo que ese es el tajín. Lo importante es no decir si sabe maluco o si sabe rico. Igualmente, esto va a quedar muy rico en las comidas o de decoración, va a ser muy rico. Bueno, muchas gracias y chao.